El tiempo enseña a nuestro andar Para el que quiere escuchar Para quien no deja atrás Lo que soñaba Pueden matarte por la piel Expulsarte por la fe Arrancarte de la tierra Que abrazabas Muéstrame tu luz Yo te mostraré mi luz No has sido en vano imaginar Que el día llegaba El tiempo enseña a nuestro andar Y de tanto caminar Me olvidaba de pensar Que me esperabas Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Pueden matar a la voz Pueden quemar tu nación Pueden esconder lo que será memoria Pueden llevarte de los pies Pueden comprar tu vejez Y lotear y subastar Toda tu historia Muéstrame tu luz Yo te mostraré mi luz No has sido en vano imaginar Un día de gloria El tiempo enseña a nuestro andar Y aquel que quiera saber Sabrá que se elige ser digno o escorear Oh, tiempo de aguantar 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 Soy un sueño de placer y no saben dónde despertarán mañana. Déjame tu luz, yo te mostraré mi luz. No ha sido malo imaginar que el día llegaba. Oh, tiempo de aguantar. Oh, tiempo de aguantar. Oh, tiempo de aguantar. Para el que quiere escuchar. Para quien no deja atrás lo que soñaba. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, como te explico lo esencial de tu existencia para mí. Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar. No me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos. Pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar. No me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de loco ni atrevido. Yo te elijo mi destino. Y mi camino por seguir. Si ya estuve solo demasiado. Quiero vivir a tu lado. Quiero vivir a tu lado. Lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar. No me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar. No me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar. Por un camino sin final. Buenos días.